Acostumbrada a presumir su cuerpo desnudo en sus redes, para María Levi no fue problema mostrar su pancita luego de que se desataran rumores de embarazo. Ocurrió después de compartir una fotografía sentada y enseñando su vientre en la que escribió, este es un recordatorio de que aunque haya cenado mucho, tenido un atracón y haya roto una dieta o comida, algún alimento prohibido hoy necesitas comer. Y es que la hija mayor de la fallecida Mariana Levi, apoya normalizar los cuerpos de las mujeres y todas sus imperfecciones, como la celulitis que ella misma ha presumido. María provocó sospechas de un embarazo, sobre todo después de posar como las famosas lo hacen cuando están embarazadas y agregar un texto que decía, no existe nada más bonito que ver crecer mi barriguita y saber que falta menos para conocerte. La polémica estalló y María Levi decidió dar la cara y enseñar su cuerpo. En sus historias de Instagram se levantó las playeras y mostró su pancita, con un tono sarcástico dijo, para todo lo que han estado preguntando si estoy embarazada, la respuesta es no, es panza normal, comí mucho y está inflamada, ok. Muchos consideraban que está jugando con el tema y que sí está embarazada, pero María ya había respondido a alguien que la cuestionó, no, pues no sabía. En caso de ser cierto, solo el tiempo lo confirmará, de lo contrario María Levi logró su cometido de llamar la atención para difundir su mensaje a las mujeres, sobre amar su cuerpo tal y como es. ¡Gracias!